La investigación y el desarrollo son dos de los pilares básicos en los que se fundamenta lo poco que se puede crecer en épocas de crisis como la actual. De hecho, muchas empresas y organismos dedican ahora muchos más recursos a la búsqueda de avances científicos que hace unos años, cuando todo era simplemente producir. Una prueba de ello es la celebración de la Semana de la Ciencia, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre en el campus de Alcohoy de la UPV. El motivo de tanta anticipación es que en esta edición la universidad ha convocado dos concursos, uno teórico y otro práctico. Por lo tanto, la idea es dar margen suficiente para que los estudiantes de secundaria, a quienes va destinada esta iniciativa, puedan preparar sus proyectos. Por lo tanto, hay que entender que hay apretar de botones para solucionar las cuestiones, sea un ordenador, sea un tablet, sea cualquier elemento. Está la ciencia y está la tecnología. Y que, sin ser la llavor, el fructe, primer desconeixements que se adquireixen en l'escola, en la universitat, para entender estas cosas y, después, el trabajo profesional, difícilmente, difícilmente la sociedad podrá crecer, mantenerse, como lo decía Manolo, eixir incluso de la crisis. Y podría acabar haciendo un referente. Es de ver es que el paro juvenil está per damunt del 50%. Pero el paro universitario, solo, entre cometes, está en un 20 y tantos per cento. Y el paro en las especializaciones tecnológicas, politécnicas y, además, los títulos que tenemos en la escuela, está, no más, también, desgraciadamente, entre cometes, entre un 12 y un 13%. Además de los concursos teórico y práctico ya mencionados, que están relacionados con la especialidad de ingeniería química, el campus de Alcoy de la UPV tiene previsto otro. En este caso, se refiere a temas muy llamativos en estos tiempos y, además, con una gran salida laboral para quienes se especialicen en ellos. Por un lado, hay programado un concurso de robótica y, por otro, uno de programación en sistema operativo Android. Es decir, en el desarrollo de programas aptos para los teléfonos móviles de última generación. Es una obsesión, tanto nuestra como equipo de gobierno de la Ayuntamiento de Alcoy y también de la Universidad del Campo de Alcoy, el concepto de que tenemos que potenciar la ciencia, no únicamente en la ciudad, sino en la comarca. Es una obsesión de la equipo de gobierno de trabajar para que las nuevas generaciones, las futuras generaciones, invertisquen intelectualmente en la ciencia. Por lo tanto, cualquier iniciativa, en este sentido, que ya el año pasado, creo que vas a decir casi lo mismo, cualquier iniciativa que es que el papá de la universidad, este ayuntamiento está reforzándolo, apoyándolo y lo que hace falta. La Semana de la Ciencia constituye una lanzadera para todos aquellos estudiantes que se sientan atraídos por las diferentes disciplinas científicas. Muchas de esas disciplinas pueden cursarse en el campus alcoyano de la UPV, cuyo periodo de matriculación continúa abierto.